Buenas tardes. La Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León les da la más cordial bienvenida a la Cátedra Tribunal Electoral, Conferencia Magistral de Inauguración, impartida por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y organizado por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, damos la bienvenida a quienes nos acompañan por las redes oficiales de la Facultad y la plataforma Teams. Agradeciendo a los miembros del Presidium, como lo es el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral. Y el maestro Óscar Paulino Lugo Cerrato, director de nuestra Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Le pedimos al maestro Óscar Lugo Cerrato, nuestro director de la Facultad, sirva a dar unas palabras de inicio a esta conferencia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar asistiendo a este inicio de una serie de actividades académicas que vamos a tener con el Tribunal Electoral Federal. La verdad estamos muy contentos de esta colaboración con la firma de convenio que se dio hace apenas dos, tres meses cuando estábamos arrancando el semestre. Y muchísimas gracias al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, porque es así como somos aquí en el norte, de que decimos algo y luego vemos cómo y lo hacemos de forma inmediata. Entonces, hubo esa empatía cuando firmamos el convenio que se hizo rápido y ahorita tener este nuevo evento, precisamente con una cátedra, con una conferencia magistral que arrancamos con la presencia de él, que van a ver ese gran conocimiento y esa amplia experiencia que tiene en materia electoral y que si bien ahorita todavía no estamos en un proceso electoral, luego el año que entra ya inicia el periodo y a todos, algunos de ustedes que participan ya en una institución electoral, pues es muy útil estar actualizado. Y también a todos nuestros estudiantes que vean que es un área de oportunidad donde siempre va a haber trabajo al menos cada tres años, ¿verdad? Entonces siempre va a haber muchas áreas donde se puedan desarrollar tanto en instituciones judiciales, en comisiones electorales, en los partidos políticos, en fin, hay muchísimas actividades siempre para los abogados dentro de esta materia. Entonces, muchísimas gracias magistrado por esta colaboración y gracias también a la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral, con quien pudimos aterrizar bien ya este evento. La idea es que con esta conferencia inaugural y en 15 días más arranquemos un diplomado ya de tres meses con diferentes expositores, tanto algunos catedráticos de aquí de la Autónoma de Nuevo León con experiencia en la materia y con magistrados del poder del Tribunal Electoral Federal, ¿no? Entonces eso, sin duda alguna, nos va a dar una visión local y federal de todo lo que son las resoluciones que se han tomado dentro de los diferentes procesos electorales y eso también pues les va a dar a ustedes una visión de qué se ha trabajado, pero también de lo que viene para el siguiente proceso electoral del 2024. Yo los quiero invitar a todos. El diplomado será presencial, pero también habrá un esquema virtual. Entonces creo que hay oportunidad para que se puedan inscribir un buen número de participantes y sea muy exitoso. La idea es terminar en febrero del año que entra, obviamente con un periodo ahí durante el receso vacacional de diciembre y enero, pero para invitarlos de una vez a que todos se inscriban. Ya varios de ustedes ya están registrados e inscritos, pero sí invitar a más personas. Tenemos todavía 15 días para que tengamos el cupo lleno de esta gran oportunidad que tenemos y que sobre todo haya esta colaboración dentro de ambas instituciones. Y si bien ahorita iniciamos con esta cátedra y este diplomado, también a actores o estudiantes que quieran escribir sobre este tema, pues nos podemos conjuntar esfuerzos para hacer alguna publicación o algún otro tipo de actividad, un foro. En fin, hay muchísimas áreas de oportunidad que es de la academia y lo hemos platicado también con magistrados federales, no propiamente del tribunal electoral, sino en sí del Poder Judicial de la Federación, de que es bien importante para las autoridades jurisdiccionales que se vea todo lo que hacen, todo lo que resuelven. A veces la ciudadanía cree que no hacen muchas actividades al buen año electoral y no es cierto, siempre están con muchísimas actividades durante todo el encargo que tienen, tanto las comisiones como los tribunales electorales. Y entonces es bien conveniente que haya muchísima participación de cada uno de ustedes y que ustedes a la vez difundan con el resto de la ciudadanía, porque algo que debemos de hacer todos es cada día fortalecer más nuestro Estado de Derecho, nuestra democracia y una de las mejores formas es defendiendo al Poder Judicial de la Federación y a los tribunales electorales federales. Porque siempre vamos a estar, no solamente como abogados, sino como ciudadanos ante una situación donde vamos a querer una justicia como es y como debe ser, imparcial. Entonces muchísimas gracias a todos por estar aquí. Viernes en la tarde, pero estoy seguro que lo van a disfrutar como si fuera el inicio de la semana. Se van a ir muy contentos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro director de la facultad. Asimismo solicitamos a la doctora Gabriela Rubalcaba García, directora de la Escuela Judicial Electoral, de un mensaje para el inicio de esta conferencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto para mí darles la más cordial bienvenida a el inicio de la Cátedra Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el día que enmarcará también el comienzo del diplomado en justicia electoral, que impartirá la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Saludo con mucho gusto al doctor Óscar Lugo Cerrato, director de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y le agradezco por abrirnos las puertas de la universidad para poder llegar a todas y a todos los estudiantes. Saludo también con mucho gusto al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien será quien impartirá la conferencia de la Cátedra Tribunal Electoral el día de hoy. Como lo dijo el director Lugo Cerrato, derivado del convenio de colaboración académica que firmamos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esta universidad, el día de hoy, en coordinación con la Facultad de Derecho y Criminología, tendremos esta Cátedra Tribunal Electoral y Diplomado en Justicia Electoral, en la que se analizarán temas de democracia, justicia electoral y estándares interamericanos de protección de esos derechos. Sin duda, tenemos el enorme reto como Escuela Judicial Electoral de aportar conocimiento que sea práctico para cada una de las personas que se encuentran en nuestros distintos programas y actividades académicas, pero que al mismo tiempo se convierte en un intercambio de experiencias que creará una relación recíproca de conocimiento en la que se forman las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país. Como primera actividad académica, tenemos este honor de contar con la presencia del magistrado Felipe de la Mata Pizaña de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y quien nos impartirá la conferencia magistral Ideas para una Reforma Electoral. Muchas gracias, magistrado. Y bueno, pues no olviden a todas y a todos que tenemos una invitación abierta para que sigan todas las actividades académicas de la Escuela Judicial Electoral en nuestras redes sociales, que la oferta académica es, la verdad, bastante vasta y es para todos los gustos y en todos los tiempos que tenga cada una de las personas. Y pues también, por último, invitarlos a que conozcan nuestro blog que se llama AXIS y también a que participen en él. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos a la doctora Gabriela Rubalcaba. El magistrado Felipe de la Mata Pizaña es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial. Tiene su maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Tiene su doctorado en Derecho la Universidad Panamericana con mención honorífica y doctorado en Derecho y Libertades Constitucionales reconocidas por la Universidad de Castilla, La Mancha, con mención cum laude. Tiene varios cursos de podrado en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho. Tiene especialidades y cursos de podrado en Derecho por la Universidad de Salamanca y el podrado de especialización Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual en la Universidad Castilla, La Mancha. Profesor de la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana desde 1995. Profesor titular de la licenciatura y podrado en Derecho en los cursos Teoría del Derecho III, Bienes y Juicios por la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano en la Universidad Iberoamericana. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México y de la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Actualmente se desempeña como magistrado en la Sala Superior del Tribunal Electoral por Judicial de la Federación desde noviembre del 2016. Sin más, cedemos la palabra al magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Muchas gracias. Le agradezco mucho al señor director su calidad. Bienvenida, al igual que al personal docente que hoy nos acompaña y por supuesto a los señores y señoras, señoritas, alumnos y alumnas que se encuentran aquí. La verdad es que estamos muy contentos de estar en Monterrey el día de hoy y particularmente porque en verdad queremos hacer cosas con la Facultad de Derecho de la Universidad de Nuevo León. Estamos muy alegres. Nos da gusto de hacer una serie de cuestiones rumbo al proceso electoral de 2024. Dios, han pasado tantos años que llevo en temas electorales que luego se me olvida en qué proceso electoral estoy. Y justo voy a hablar de reformas electorales. A ver, si me hacen el favor de ponerme una presi que tengo lista. Voy a hablar de reformas electorales. Las reformas electorales he llegado a la conclusión que es, vamos a decirlo así, como el fin del mundo o como la muerte. No sabes cuándo, pero siempre sabes que va a llegar. A ver, va a llegar una reforma electoral, por supuesto. Lo que me sorprende es que vaya a ser una reforma electoral faltando 10 meses para el inicio del proceso electoral federal. Bueno, si sabían ustedes que faltan 10 meses para que inicie el proceso electoral federal. Es que en una de esas ustedes me dicen que no empezó ya. Es que la lógica, la lógica de los tiempos políticos pareciera que se han adelantado por mucho. Entonces, ahora resulta que ahorita, cuando el proceso de alguna manera ha iniciado, vamos a, este, vamos, vamos, vamos a decirlo así, vamos a iniciar con una, una nueva reforma electoral. A ver, voy, este es el índice de lo que voy a tratar con ustedes. Primero, voy a hablarles de las reformas en México en materia electoral en general. Después, una muy rápida pincelada de lo que se ha puesto sobre la mesa en torno a reformas electorales federales. Y finalmente, unas ideas que yo tengo. ¿De acuerdo? Para que ustedes piensen ahora sí y se formen un criterio. Yo, yo de verdad, a ver, primero, les voy a decir algo. De verdad, las reformas electorales en México ha sido de alguna manera un deporte. Sin embargo, hay dos reformas electorales súper importantes. Casi diría donde se ha cambiado. La reforma, en su momento, más importante fue la de 1977, la que se llamó la reforma Reyes Heroles. Esa reforma electoral permitió que por primera vez las minorías tuvieran representación en la Cámara de Diputados a través de los diputados de representación proporcional. Permitió que los partidos políticos, como el Partido Comunista o los resabios del Partido Sinarquista, que después se convertirían en Partido Demócrata Mexicano, pudieran alcanzar su registro. Y finalmente, en el año de 1996, es la otra gran reforma electoral. Sin embargo, ustedes podrán ver que entre 1997 y el, y 1900, perdón, 1977 y 1996, pues han habido ocho reformas electorales. Ocho reformas electorales. Por otro lado, también ha habido dos reformas más que han tenido mucho impacto en temas electorales. Es decir, en alrededor de, que son 45 años, hemos tenido diez reformas electorales. De a 4.5 por, o sea, una reforma electoral por cada 4.5 años. Imagínense nada más. Bueno, ahora justo vamos a empezar un poco de tratar de ver cuáles son las ideas que se han puesto sobre la mesa. Sí, nada más de forma general. A ver, respecto de, esta es la iniciativa del presidente de la República, la que se discutirá en unos pocos días. La reforma parece ser que se empieza a discutir el martes en San Lázaro, ¿de acuerdo? Entonces, la primera es la desaparición del INE y su sustitución por el INEC, ¿no? El Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Por otro lado, la eliminación de los OPLES, es decir, de los institutos electorales locales, y de las magistraturas locales también. Hacer, bueno, por supuesto, más chico el INEC, es decir, ya no tendría once consejeros como el actual INE, sino que el INEC tendría siete consejeros nada más, y lo más interesante que es, y esos siete consejeros serían votados por voto popular. Es decir, no sabríamos cuándo, ni de quién organizaría esa elección, pero los consejeros del INEC serían votados por voto popular. Por otro lado, respecto a las autoridades jurisdiccionales, lo que les decía, desaparecen los tribunales locales en materia electoral. Solo nos quedamos con la justicia federal. Por otro lado, en principio se quedarían siete magistrados de la Sala Superior, pero ya solamente durarían seis años, y serían votados por voto popular, ¿de acuerdo? Ahora, en estos casos se harían listas, ¿de acuerdo? Listas de candidatos del Poder Ejecutivo, lista de candidato del Poder Legislativo, y lista de candidato del Poder Judicial. Bueno, ahora, de representación política se bajarían el número de diputados a 300, se cambiaría el sistema, ya no sería un sistema de mayoría relativa, tampoco sería de representación proporcional, ¿eh? Eso, eso de que, de que, porque en las medios se oye y se repite, ahora sería un sistema de proporcionalidad pura. No. A ver, sería un sistema de elección por listas estatales. No podemos afirmar que sea proporcionalidad pura, uno, porque no conocemos la fórmula, y dos, porque no entendemos cómo podría funcionar la proporcionalidad pura con listas estatales que no se encuentran, vamos a decirlo así, interrelacionadas. Es decir, un Estado puede tener una distorsión en la aplicación de la fórmula y esto no se encuentra compensado en otro Estado. Entonces, eso de que es proporcionalidad pura no es verdad, es otro sistema. No es ni mayoría relativa ni representación proporcional. Por otro lado, cambiaría el sistema de financiamiento. Se terminaría con el financiamiento ordinario para los partidos políticos, ¿de acuerdo? Y, bueno, cambiarían las reglas también respecto de recursos privados. Bueno, no quiero aburrirlos contándoles toda la iniciativa. Voy a colgar la presi en mis redes por si ustedes quieren verla. Pero fíjense cómo tiene algo bien interesante, ahora sí, que es voto electrónico. ¿De acuerdo? El voto electrónico, me parece que ya lo medita México, ¿están de acuerdo? Es decir, a ver, todos los que tengan una cuenta de tarjeta de crédito, su cuenta de nómina, su inversión, ¿a poco no la traen en el celular? ¿No? Es decir, todo su patrimonio lo traen en el celular. Bueno, ahora sí, tienen todo su patrimonio, ¿de acuerdo? Tienen todo su patrimonio en el celular y, sin embargo, no pueden disponer de su voto por vía del celular. Es decir, les pueden robar todo lo que tienen, pero no pueden votar en el celular. ¿Por qué? A ver, voy a, ustedes saben que este próximo domingo va a haber elecciones en Brasil. En Brasil hay elecciones, es la segunda vuelta. Va a ser interesante entre Lula y Bolsonaro. Ahora, lo interesante es que en Brasil se vota por voto electrónico. En la India se vota por voto electrónico también. Y en la India resulta que es la democracia más grande del mundo. ¿Cuántos electores votan en India? 950 millones de personas. A ver, ¿qué tiene de especial la democracia mexicana que no se puede votar electrónicamente o digitalmente? Yo creo que, ¿de especial? Mucho, pero la verdad es que esto facilitaría las cosas. Bueno, en fin, hay otras iniciativas, ¿no? Lo de voto electrónico me parece que todos los partidos están de acuerdo. Este tema de la segunda vuelta electoral, que no tiene el consenso por parte del partido que tiene mayoría, sí por parte de algunos partidos minoritarios, entre otros, pareciera que el PAN está de acuerdo con esa idea. La idea de la vicepresidencia de la república, que yo no sé de verdad, o sea, todos los que hemos leído y estudiado la historia de México, de verdad, no puedo creerlo, que a alguien se le ocurra volver a poner la vicepresidencia. Bueno, espero que los mexicanos ya hayamos cambiado. Bueno, efectivamente, poner más causales de nulidad, esto es algo muy técnico, ¿no? Bueno, también de democracia inclusiva, ¿no? Establecer acciones afirmativas para personas con discapacidad. El PAN también se refiere a representación de indígenas y de mujeres, ¿no? Y, bueno, tratar de que el INE tenga suficientes recursos. Esto es muy leve, ¿eh? Son 55 iniciativas de reforma electoral, no solo la del presidente de la república. Son en total 55 y el martes empiezan a analizarlas todas. Son un montón. Bueno, ahora, yo les voy a decir mi opinión. No es una opinión basada, no, por supuesto es mi opinión. No es opinión ni del tribunal electoral, ni de la sala superior, ni siquiera es una opinión, vamos a decirlo, de un sector. No, es mía. No es una opinión poco fundada, pienso, porque voy a hablar desde la experiencia que tengo, porque este año cumplí 25 años en el tribunal electoral. Y he visto todas, algunos de ustedes no habían nacido, ¿de acuerdo? Y yo ya estaba trabajando en temas electorales dentro del tribunal. Estoy convencido que una reforma electoral tendría que ser una reforma de consenso. Así fueron las grandes reformas, así han sido casi todas las reformas electorales. Y resulta, resulta que estamos ante el peligro de que por primera vez en la historia de México no haya una reforma electoral de consenso. Eso sería complicado, porque podría deslegitimar las elecciones de 2024. Una reforma mala, una reforma equivocada, una reforma que piense más en las personas y no en lo que se está haciendo, que piense más en, yo qué sé, historias, vendetas, etcétera, ¿no? Y no en fortalecer al sistema, podría aniquilar la posibilidad de que haya legitimación, legitimidad, en 2024 del presidente o presidenta de la República. No sería buena idea hacer una reforma mal pensada. Bueno, entonces, con base en mi experiencia voy a hacer algunas ideas, ¿de acuerdo? Que tienen que ver sobre todo con mi temática, que tiene que ser, es una temática adjetiva. A ver, tenemos una ley adjetiva que se llama Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Podría, vamos a decirlo, es como nuestro código de procedimientos civiles, si es, ¿de acuerdo? Es donde están todos los juicios y los recursos. El título es larguísimo y se me hace muy complicado. Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ¿ya se dieron cuenta? Es que, a ver, yo, por ejemplo, le podría llamar Ley de Justicia Electoral, Ley de Enjuiciamiento Electoral, pero además, miren, los abogados somos geniales para complicar las cosas. Yo siempre le digo a los chavos, chavos, ubíquense en algo. Por favor, que no los engañen. No es alguien inteligente, haga las cosas complicadas. ¿Cuántas veces ustedes van a una conferencia y salen diciendo, uy, estuvo buenísima, ¿y de qué se trató? No sé, no entendí nada, ¿no? Pero a ver, pasa, espero que no les pase hoy, ¿no? Pasa todo el tiempo, ¿de acuerdo? Todo el tiempo te sucede. A ver, ¿por qué? Porque el abogado, un gran doctor, siete doctorados, y habla de tal manera que nadie le entiende. La gente inteligente es al revés. Lo difícil lo hace fácil, y no lo fácil difícil. Es que pareciera que los abogados, bueno, lo hemos hecho todo mal en electoral en este tema. A ver, la ley general del sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene siete juicios y recursos. Bueno, nosotros hemos tenido ocho juicios y recursos. Hemos tenido a bien crear en acuerdos y en jurisprudencia un total de 22 medios de impugnación en materia electoral. 22. Es que esto es absurdo. O sea, es ridículo. ¿De dónde? A ver, ocho son muchos, pero 22, de verdad era como para... Bueno, ahora, ¿qué es lo que propondría? Pues que se simplifiquen, ¿ya? Simplificar el acceso a la justicia electoral, facilitar el trámite, por supuesto, al interior de los órganos judiciales. Y esto también implica un juicio y un recurso. Es que de verdad es tan simple. Un juicio, un recurso. Y sería más que suficiente. Tenemos medios de impugnación, por ejemplo, juicio para la protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Otro nombre largo, ¿no? A ver, de verdad, a lo largo de los años, a ver, la distinción entre medios de impugnación tiene sentido cuando, por ejemplo, aplicas reglas diferentes a cámaras medio de impugnación. Pero cuando te das cuenta que todas las reglas a las primeras instancias federales son las mismas y que tienes una serie de primeras instancias que solo se distinguen por el nombre y que si te equivocas de vía la reencausas, pues es cuando te das cuenta que no tiene sentido. ¿De acuerdo? Bueno, en fin. Y lo que sí es que hace más complicado el tema. Bien. Ahora, otra cuestión. ¿Ustedes saben cómo se hace jurisprudencia electoral? Bueno, hay dos formas. La que es, bueno, tres. Una, dos, dos. Dos que sí son reales y una que no pasa. Una que es cuando hay contradicción de criterios entre las salas regionales o entre la sala superior y la sala regional. ¿De acuerdo? Si hay contradicción de criterios, la sala superior resuelve la contradicción de criterios. Así de simple. Y en ese momento se convierte en jurisprudencia. Segunda, que es por reiteración en sala superior. Tres jurisprudencias en el, bueno, tres tesis relevantes, tres precedentes en el mismo sentido, la sala establece jurisprudencia. Esa también pasa. Y hay una que no sucede, que es reiteración en sala regional. Las salas regionales pueden establecer jurisprudencia cuando en cinco casos, ¿de acuerdo? Vengan en el mismo sentido y se los presenten a la sala superior. Y la sala superior sí piensa que es relevante la prueba. Y la verdad es que no pasa. Ni las salas regionales nos mandan jurisprudencia, ni tampoco la sala superior la aprueben la práctica. Es decir, yo creo que la última jurisprudencia regional que se hizo, pues fue hace unos diez años, así, ojo de buen cubero, unos diez años. A ver, ¿por qué no puede operar como en los colegiados? ¿No? O sea, cuito los colegiados, ¿sabes? Ya está. Que en cada circunscripción la sala regional tiene cinco precedentes, se establece la jurisprudencia. Y si hay contradicción de criterios, pues la sala superior resuelve. No me parece demasiado difícil, la verdad. Ahora, tenemos los procedimientos sancionatorios. Dios, el que inventó los procedimientos especiales sancionadores o sancionatorios, de verdad, habría que enviarlo a estudiar las bases de la filosofía. No hay que multiplicar los entes innecesariamente. A ver, aunque ustedes no lo crean. Uno, tenemos un procedimiento sancionador federal, el cual conocen trescientas treinta y tres autoridades. Solo para la instrucción. Trescientas treinta y tres para las medidas cautelares. Y en resolución, una. Un relajo. Es decir, una es la autoridad que instruye, otra es la autoridad que emite medidas cautelares suspensivas, y otra es la autoridad que resuelve. Y para variar y complicarlo más, además, otra es la autoridad que revisa. Tenemos una feria de autoridades donde en un procedimiento sancionador podemos tener setecientas, ochocientas autoridades diferentes dependiendo de la materia y el territorio donde hayas emitido o se haya dado el procedimiento sancionar. Es complejísimo, pero todavía peor. Esto me extrapolamos a los procedimientos locales. En cada una de las entidades federativas hay un procedimiento sancionador igual de complejo. Vaya. Pues pareciera que los entes están multiplicados innecesariamente, pero además, romper el principio de concentración de los procedimientos es ridículo. Esto de una autoridad tramita, otra autoridad emite cautelares y otra autoridad resuelve el asunto. ¿Por qué no se puede, como pasa en el amparo, que el juez de distrito otorga todo en un procedimiento de control constitucional? Tramita, emite cautelares, es decir, suspensión y en su caso resuelve, ¿no? En fin. A ver, fíjense cómo, si hay muchas cosas para... Creo que estas no son las que se van a discutir. Bueno, lo que les decía, que haya, a ver, que haya fundamentalmente una sola fórmula. Bueno, yo no entiendo por qué los conflictos laborales del INE lo resuelve el Tribunal Electoral. No, no lo entiendo desde que yo era... A ver, si para eso hay autoridades laborales federales, y más ahora, la verdad, es que no, de verdad no lo entiendo. Bueno, lo resuelve el Tribunal. Bueno, yo la verdad pienso que eso es el tipo de cosas que deberían dejarse a la justicia laboral ordinaria. No entiendo para qué se mandan a otros lados. Bueno, ok. Una cuestión que también me ha demostrado la experiencia. Siempre habrá suspicacias en torno a magistraturas electorales que estén aspirando a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hasta el momento, solo ha habido un caso, que es el de don José Luis de la Pesa, que integró Terna, por ahí del año 2003, para ser justamente ministro de la Suprema Corte. No es buena idea que los magistrados electorales, que son los que le entregan su constancia de mayoría al presidente de la República, sean candidatos a ministros mientras estén en el desempeño del cargo. O sea, yo creo que de alguna manera si hay un conflicto de interés, que la gente va a estar dudando si anda lo que está haciendo, lo está haciendo por bueno o por gente porque quiere ser ministro. Yo pensaría que tiene que haber una prohibición clara para que los magistrados electorales no sean aspirantes a ministros de la Corte mientras subren en el cargo. Bueno, ahora, bueno, aquí está la presi, ¿no? Ahora, otra cosa que se ha demostrado que es completamente mala idea. A ver, es el torno a la presidencia del Tribunal Electoral. A ver, es verdad que no debe ser, me parece que el nombramiento de los jueces como presidentes de un alto tribunal no puede recaer de manera externa. Es decir, no creo que el sistema que pasa en el INE, en el INE nombran, digamos, al presidente del Consejo General directamente desde la Cámara de Diputados. No creo que ese sea un buen sistema para el tribunal. Me parece que sí por un tema de autonomía no debe ser. Sin embargo, no significa que el sistema actual funcione, mucho menos que funcione bien. A ver, llevo 25 años en el tribunal. Me ha tocado ver dos renuncias de presidente del Tribunal Electoral. Una siendo yo estudio y cuenta y otra siendo yo magistrado. Por otro lado, me han tocado todas las grillas para ser presidente del tribunal desde que yo entré al tribunal. Todas. Todas las he vivido. Si acaso la única que no viví fue la de don José Luis de la Pesa, porque yo entré unos días después al tribunal. Pero todas las demás las he vivido. Continuar un sistema en el cual entre los magistrados eligen al presidente es segmentar al grupo, es desunirlo y hacer que un grupo pueda golpear a otro. Y después, por la presidencia del tribunal, que por cierto aquí entre nos no es que sea la gran... Digo, yo fui coordinador de asesores de la presidencia, se los puedo decir. No es que sea la verdad, es que ser presidente del tribunal no es como ser presidente del INE, que eso sí tiene muchísimas funciones y facultades adicionales. Aquí el presidente del tribunal es prior inter pares, el que conduce la sesión, el primero entre sus iguales. ¿De acuerdo? Bueno, a ver, pero bueno, luego hay gente que quiere la foto, quiere ser presidente porque le gusta la foto y yo qué sé. ¿No? Bueno. A ver, aquí es donde viene la cuestión. Lo más razonable es que haya otro sistema donde no dependa de los magistrados, digamos, elegir a su presidente. Y se me ocurren dos vías. Una, decanato, el más viejo. Ya, dejémonos de cosas. O dos, sorteo. Pum, 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 ya el presidente está. Se acabó. ¿De acuerdo? De verdad. De otra manera, siempre habrá una circunstancia en la cual tendremos dudas si un grupo de magistrados quiere correr al presidente del tribunal. No, 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 no. Lo mejor es esto. Va. Si lo están haciendo por bien o por grilla. Bueno. Sin duda, tenemos también que regular el juicio en línea. Se los digo también con mucha honestidad. Es ridículo que nuestra ley electoral hoy día tenga regulado la notificación por fax. Sí, por fax. Yo era secretario general de acuerdos de la Sala Superior y un día llega y me dice alguien, oiga, se descompuso el fax. Pero así como si fuera una tragedia. Yo dije, pues compren otro. No, es que ya no venden. Yo no lo sabía, pero ya no vendían faxes hace tiempo. ¿No? Entonces, encontrar a alguien que compusiera el fax era porque no había otra manera de hacerlo de vía remota. Bueno, ya después hicimos acuerdos por los cuales se puede hacer notificación por e-mail. Pero, ¿cómo puede ser que no haya juicio en línea regulado en la ley y que sean los acuerdos de la Sala los que tengan que subsanar las omisiones legislativas? Y así se podría regular también el tema de los alegatos digitales. La pandemia nos demostró que podemos perfectamente hacer acuerdos. No, es decir, quiero decir, alegatos por vía remota. No, y además incluso hacerlos públicos. No, ¿por qué no? Que simplemente va a haber alegato tal día, quiere usted oír a una de las partes que va a alegar y se mete. ¿De acuerdo? Y pues ya está. Creo también que se podría hacer un juicio electoral con sustento oral. A ver, ¿a qué me refiero? No en todos los casos, efectivamente, porque quizá podría ser inviable. Pero en algunos casos sí. Por ejemplo, en el caso del presidente de la República, ¿por qué no se puede hacer una audiencia oral, como en tantos juicios, en torno a desahogo de pruebas y alegatos? En el caso de gobernadores, ¿por qué no? Y puede ser muy bueno para dotar de transparencia al caso. Miren, yo he tenido casos, muchos, muchos, muchos casos, en los que de repente llegan las partes y entregan camiones, camiones. Imagínense un camión lleno de cajas. Aquí están las pruebas del fraude. Bueno, y después vas abriendo las pruebas del fraude y son periódicos. Entonces, el tema es, ¿qué hacemos con los periódicos, verdad? O sea, son pruebas de algo, hombre, pues son indicios. Si se pudiera transparentar el caudal probatorio, estoy seguro que se ganaría bastante. Ahora, otro tema. Aunque ustedes no lo crean, la Sala Regional de Monterrey conoce de los juicios de Querétaro y de los de Guanajuato. Bueno, es que, ¿a quién se le ocurrió esa idea? A ver, tenemos que diseñar una manera en la cual se vuelvan a hacer justo, que las salas regionales ya no tengan dependencia de las circunscripciones electorales, que haya verdaderos circuitos judiciales electorales, ya está, y que sean definidos por la Comisión de Administración del Tribunal, ya. Ahora, pienso, a ver, se supone que el tribunal en algún momento tendrá que crear dos salas regionales. Bueno, mientras ese día llega, podría el legislador crear el día de mañana una sala de competencia indígena. A mí me parece importante. Tengo muchos años viendo temas indígenas. A ver, Sala Jalapa resulta que ya no es la única sala que ve temas indígenas. Ahora estamos viendo que, sobre todo, indígenas del norte del país, que son comunidades muy diferentes a las del sur, sobra decirlo, están teniendo conflictos por la aplicación de los sistemas normativos internos en sus elecciones. Y estamos teniendo contradicciones evidentes de criterios en derechos fundamentales. Sería razonable que una sola sala fuera la que conociera de los conflictos indígenas. Ahora, me parece también que, si ya vamos a hacer una reforma electoral, pues que se establezcan algunas reglas generales para dar comunicación efectiva a los, por ejemplo, a las sentencias. Ya, que sea obligatorio, que todo, o sea, la utilización de cierta metodología ciudadana en la redacción de sentencias. Que se pueda, que sea obligatorio para los jueces electorales, no sé, sino también locales, establecer, vamos a decirlo así, infografías o fórmulas de comunicación. ¿De acuerdo? Que pueda ser más clara. Bueno, ya se los dije, la urna electrónica y voto por internet. Es algo de lo que estoy convencido. Se necesita. La India, 950 millones de votantes. Votan en urna electrónica. Brasil, próximo domingo, Brasil vota también de manera electrónica. Se tiene que repensar los temas también de garantías procesales. Retomar la jurisprudencia del tribunal. En electoral, el interés jurídico, por ejemplo, es muy especial. Es prácticamente interés difuso, ni siquiera legítimo. ¿Por qué no es retomado por la legislación? El tema también de la representación en el mismo sentido. Ahora, el escrito de amigos de la corte o amicus curie. Yo, la verdad es que pienso que esto debería estar también regulado en la legislación, en una ley de justicia electoral. Así de claro, que estuviera justamente la amicus curie. Ahora solo está en la jurisprudencia. Pero esto, lo segundo, a mí se me hace bien importante. A ver, dense cuenta. Hoy día, ¿cómo funciona? Tú te peleas con tu partida y tienes que ir a litigar tu caso primero ante la justicia partidaria. Confías en la justicia partidaria. Yo siempre que platico con, o no siempre, pero muchas veces que platico con miembros de partido, me dicen, yo no confío en la justicia de mi partido. ¿Por qué? Porque la controla el presidente del partido. O cosas así, ¿no? Parecidas a estas. Bueno. Y, y entonces tienen que agotar esa instancia y después irse a un juicio ante el tribunal federal. Y eso, pues, hombre, va a tardar, va a ser complicado, van a ser por lo menos dos juicios en una de esas tres, ¿no? Bueno. ¿Y qué les parece esto? ¿Tú no confías en la justicia de tu partido? No. ¿Y no confías en nadie de tu partido que pudieras, ser como un buen mediador? No, pues sí, en una de esas sí. ¿En quién? No, pues en don Ramón, que fue gobernador de mi estado, es un hombre probo y justo. Y la otra parte confía en él, pues don Ramón, confiamos todos. Ah, pues vamos a firmar un, ¿qué te parece un compromiso en árbitros? Y vamos a someterlo a arbitraje. Y que eso dé por concluido completamente la instancia. Tendremos que ver cómo lo homologamos, como en todos los casos de arbitraje. Pero en una de esas ahí se acabaron tres juicios, ¿eh? Un, un solo asunto arbitral puede equivaler a tres juicios. Bueno. Luego estamos viendo que va a venir un problema en la interpretación normativa. Decimos, Dios, ahí viene un problema porque nadie entiende la ley, ni yo tampoco, ¿no? Y ya está, ahí viene. Bueno. Vemos el pliegue, porque tenemos prohibición de emitir opiniones consultivas. ¿Por qué no a la manera de lo que sucede en la Corte Interamericana, se permite que existan opiniones consultivas? ¿No? Es decir, antes del caso, ya publicada la ley, no es control constitucional preventivo. Ya, ya, vamos a decirlo así, ya publicada la ley, simple y sencillamente le voy a hacer preguntas al juez en torno a un caso, que todos sabemos qué va a pasar. Y que el tribunal, la sala superior, emita una consulta que resulte vinculante. Ya, así de simple. La ley es vieja. Nuestra ley específicamente establece que las sentencias tienen que confirmar, revocar o modificar. Y si algo me ha demostrado la historia y la vida, es que las sentencias hacen muchísimo más que eso. Por ejemplo, reparar los derechos humanos. Me acuerdo mucho de un caso que yo tuve cuando era magistrado regional. Un caso en el que un señor decía, vengo a denunciar al partido tal porque me pusieron una barda pintada, no anunciando un partido. Pero yo sí decía, y si sancionas al partido está bien. Pero decían, en realidad lo que quiero es que el partido me pinte mi barda. ¿No? Y si hubiéramos dicho, ah, pues que lo haga, vete por la vía civil, pues eso era de negar justicia en los hechos. ¿Están de acuerdo? O sea, una pintada de barda por la vía civil, ¿no? ¿Ya era un pueblo? A ver, terminamos ordenando que se le pintara la barda. Entonces, nos damos cuenta que efectivamente los medios de impugnación en materia electoral no solamente tienen el efecto de sancionar, bueno, de confirmar, modificar, revocar, en el caso de sancionatorio, sancionar, sino también reparar derechos. Y también establecer garantías de no repetición. Bueno, lo que voy a decir a continuación es de los últimos años. Ya es verdad que el artículo 40, 41 de la Constitución establece que el país es una república, una república representativa. Pero la pregunta es, ¿y es suficiente en México hoy día ser una república representativa? Es decir, lo único importante en nuestra democracia es que haya representantes populares electos. muchas gracias. Muchas gracias. de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Escuela Judicial Electoral otorgan el presente reconocimiento al magistrado Felipe La Mata Pizaña por su valiosa participación como ponente en la cátedra sobre el Tribunal Electoral con el tema ideas para una reforma electoral a 21 de octubre del 2022 y firma la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial y su servidor Oscar Lugo Serrano. Muchas gracias. Muchas gracias.